1 de mayo, día del trabajo. Más de 4 millones de parados en nuestro país. Los sindicatos mayoritarios han evitado en sus manifestaciones las críticas al gobierno. UGT y comisiones obreras han puesto en el centro de sus críticas a los empresarios, a las organizaciones empresariales. También amenazas veladas al Parlamento. Ha dicho Cándido Méndez, el secretario general del UGT, que si los grupos en la oposición se hagan adelante una reforma laboral en contra del gobierno, se va a producir un enfrentamiento indeseable. Fran Estoso, el secretario general de comisiones obreras, ha amenazado con una huelga general. Fuera de nuestro país, en las manifestaciones de este 1 de mayo se han registrado incidentes violentos en varios países. No se puede ser tan irresponsable como está siendo la organización empresarial. Este 1 de mayo también es una advertencia muy seria, muy seria. Si alguien pretende sacar adelante, incluso enfrentando al Parlamento con el movimiento sindical, propuestas de despido libre o propuestas de recorte de derechos, se encontrarán con la oposición frontal del movimiento sindical y de la clase trabajadora de este país. Ya ha visto Cándido Méndez, el secretario general del UGT, amenazando por una posible decisión del Congreso en contra de la voluntad del gobierno. Y la gripe nueva, ya no se llama gripe porcina, sigue siendo hoy noticia. De momento en España no hay más casos confirmados. Sanidad ha rebajado de 116 a 108 los casos sospechosos. La Organización Mundial de la Salud dice que en España no hay pruebas de transmisión sostenida de la enfermedad. Advierte que hará falta medio año, dice la Organización Mundial de la Salud, para desarrollar una vacuna. La cifra de afectados en todo el mundo es de 371. El PP ha pedido hoy que haya un plan único de respuesta y que haya un laboratorio de referencia en todas las comunidades autónomas. Estamos ante un tema importante de salud pública y queremos que haya criterios homogéneos, únicos y uniformes. Ya han visto que este viernes no estamos en nuestro plató habitual, estamos realizando nuestros informativos desde Santo Domingo de la Calzada en La Rioja. Se cumplen 900 años de la muerte de Santo Domingo de la Calzada. Hoy se ha abierto el primer año jubilar con una solemne Eucaristía celebrada por el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Roco Varela, Cardenal Arzobispo Madrid. Monseñor Roco Varela ha abogado por recuperar el espíritu cristiano aquí en el Camino de Santiago. Es lo que ha dicho en la Eucaristía que se ha celebrado esta mañana. En efecto, Santo Domingo de la Calzada, en el trasfondo de la historia, que hoy con sentimientos de gratitud para su obra y de devoción para su persona, recordamos y evocamos eucarísticamente, emerge como una figura que ilumina evangélicamente el comienzo del segundo milenio del cristianismo en España y en Europa. Palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Roco Varela, aquí en Santo Domingo de la Calzada, donde, como les decimos, ha comenzado el año jubilar, 900 años de la muerte de Santo Domingo de la Calzada. Vamos a contarles más cosas, se las anticipamos en titulares. El ministro de Trabajo, Corbacho, asegura que el gobierno no abaratará ni facilitará el despido. Lo ha asegurado Corbacho tras tomar el aperitivo con comisiones obreras y comer con representantes de UGT. El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, asegura en Popular Televisión que los sindicatos son cómplices del fracaso del gobierno en la gestión de la crisis. Sanz pide también un gran pacto entre sindicatos, empresarios y gobierno para superar la situación económica. El general del PSP, Pachi López, afirma que su gobierno impulsará el diálogo social para buscar un gran pacto económico en el País Vasco. López espera que los sindicatos nacionalistas desconvoquen la huelga. Guardiola reclama para él y para su equipo la presión del Clásico y rechaza la teoría de que no pasa nada si el Barça pierde. Juan de Recomienda las rotaciones al entrenador culé. Mañana se esperan cielos despejados en casi toda la península. Sube las temperaturas. Y este viernes 1 de mayo se ha celebrado aquí en Santo Domingo de la Calzada una solemne eucaristía con la que se ha abierto el año jubilar. La eucaristía ha estado presidida por el cardenal Antonio María Rocobanera que ha recordado la importancia espiritual de este santo. Hace 900 años que murió Santo Domingo de la Calzada. Su labor fue fundamental en el camino de Santiago. Arranca con esta eucaristía este año jubilar. Nos lo cuenta Beatriz López-Roberts. El año jubilar de Santo Domingo de la Calzada ha quedado inaugurado con las palabras de Monseñor Juan José Omeya. Por eso decreto año jubilar calceatense el que va desde el 1 de mayo de 2009 al 12 de mayo de 2010. La solemne eucaristía ha sido presidida por el cardenal arzobispo de Madrid Antonio María Rouco Varela que ha recordado la importancia de la labor de Santo Domingo de la Calzada como impulsor del camino de Santiago. El cardenal ha afirmado que este santo ilumina el segundo milenio. En efecto, Santo Domingo de la Calzada, en el trasfondo de la historia, que hoy con sentimientos de gratitud para su obra y de devoción para su persona recordamos y evocamos eucarísticamente, emerge como una figura que ilumina evangélicamente el comienzo del segundo milenio del cristianismo en España y en Europa. El arzobispo de Madrid ha recordado que en estos tiempos de crisis económica, de incertidumbre y de peligros para la familia, la renovación moral se convierte en algo urgente. En estos momentos de tantas incertidumbres personales y sociales, la crisis económica, el desempleo, los nuevos peligros para la salud, las rupturas matrimoniales, las familias desestructuradas, etc. La renovación moral y espiritual aparece como un imperativo de máxima urgencia y sobre todo aparece así para nosotros los católicos de España. En este año 2009 se conmemoran 900 años desde la muerte de Santo Domingo de la Calzada. Este año jubilar pretende proponer a dicho santo como ejemplo de virtudes cristianas y trata de difundir el valioso patrimonio histórico, artístico, cultural y religioso que ha generado la devoción a este santo. Arranca el año jubilar, estamos nosotros aquí en Santo Domingo de la Calzada hoy haciendo nuestros informativos cerca de esa catedral, cerca del lugar muy cerca, del lugar donde reposan los restos mortales del santo. La localidad riojana de Santo Domingo de la Calzada se viste de gala como anfitriona del año jubilar en 2009 que en honor al noveno centenario de la muerte del santo fundador de la ciudad es llamado año jubilar calciatense. Y todo por un motivo especial, Santo Domingo de la Calzada fue guía para muchos peregrinos en su camino a Santiago. Por eso este año les hace mucho más fácil ganarse el jubileo acudiendo hasta la catedral de la localidad y es que este lugar, donde está enterrado el santo, es el centro de Santo Domingo en estas fechas pues es el lugar fijado por la iglesia como referencia del año jubilar. Por lo tanto, como no podía ser de otro modo, la catedral que data de 1158 recibe esta fecha tan relevante, totalmente reformada y albergando en su interior una magnífica exposición la rioja Tierra Abierta, Pecado, Penitencia, Perdón que llevará a sus visitantes a realizar un recorrido desde el infierno al cielo cargando con sus pecados y arrepintiéndose previamente. Así las cosas este año, más que nunca, el camino de Santiago y el año jubilar tienen su centro en la rioja. Vamos a repasar como siempre hasta ahora lo que ha sucedido hoy enseguida lo analizamos.